Se acaba de dar la noticia de que Marjorie de Sousa ya le ganó a Julián Gil en los tribunales, pero ahora Patricia Ramosco no se queda callada. La hermana del actor le acaba de enviar un fuerte y contundente mensaje a la actriz. Durante mucho tiempo hemos visto como Patricia Ramosco trae una espinita con Marjorie de Sousa y ahora asegura que Matías únicamente es usado por Marjorie como algo económico. Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, ella le envió un fuerte mensaje a Marjorie de Sousa luego de que la venezolana lograra retirarle en los tribunales al actor La Patria Potestad de Matías. Patricia Ramosco simple y sencillamente acusó a su excuñada y a través de un mensaje en sus redes sociales mencionó que Marjorie únicamente está interesada en el beneficio económico que Matías le puede traer a su vida. Digamos que en pocas palabras Patty le dijo a Marjorie que todo este enorme conflicto con Julián Gil le trajo muy buen beneficio. A través de un corto video donde se puede ver la noticia de Univision, Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, escribió Al fin lo que dijimos desde el día 1, todo era un tema económico. Matías siempre fue y será un cheque al portador. A través de sus diferentes redes sociales, Patricia Ramosco también le ha enviado durante todo este tiempo mensajes al pequeño Matías para que él, cuando ya sea mayor, pueda checar estos comunicados y ver lo que la familia de su padre estaba viviendo en medio de toda esta situación. Es por eso que Patty, aprovechando este video, también le dedicó unas palabras al pequeño Matías al cual le dijo que su familia estará esperando por él hasta que pueda tomar sus propias decisiones. Con sus palabras Patricia Ramosco escribió Hasta este momento Julián Gil no ha mencionado absolutamente nada a través de redes sociales. Únicamente el actor reapareció en su cuenta, debido a que está de vacaciones en Turquía junto a su novia Valeria Marín. Horas después del fallo judicial, él solamente publicó unas fotografías con su amada. Pero esto no quiere decir que la noticia del fallo sea falsa. Alberto Navarro, el publicista de Julián Gil, le confirmó a la revista People en Español lo siguiente Lamentablemente esta noticia es cierta. La mamá de Matías privó a su hijo de su padre. Le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo. La única obligación que tiene Julián Gil en estos momentos fue la información que dieron a conocer en el programa El Gordo y la Flaca donde se mencionó que Julián Gil deberá proveer mensualmente el 20% de sus ingresos totales para la manutención de su hijo. Es precisamente esta parte de la noticia a la cual Patricia Ramosco se refería con su mensaje. Marjorie de Sousa le quitó todos los derechos sobre su hijo a Julián Gil. Pero eso sí, ella sí quiere su chequecito mensual. Sea cual sea el ingreso total de Julián Gil, el 20% se lo tiene que dar a Marjorie para poder mantener a su hijo. Y es por esto que varios medios de comunicación han asegurado, al igual que Patricia Ramosco, lo único que Marjorie de Sousa estaba buscando desde un inicio. Sin duda alguna sabemos que esta noticia debe de ser bastante fuerte para Julián Gil porque como hemos visto a través de sus redes sociales en múltiples ocasiones, él los ha demostrado que está total y completamente enojado e indignado con Marjorie de Sousa ante tales peticiones. Pero tal vez como algunas personas dicen, si Julián Gil ahora ya perdió por completo, tal vez no tenga caso ni siquiera hablarlo. ¿Crees que lo haga? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas del mensaje que dio la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco? ¿Crees que tenga razón? ¿Crees que Marjorie de Sousa únicamente utiliza a Matías para solventar sus problemas económicos? ¿Crees que Julián Gil se mencione algo al respecto a través de redes sociales? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de activar la campana de notificaciones dando click aquí abajito, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que tampoco te olvides de seguirnos en nuestra página en Facebook dando click aquí en Seguir. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.